hola muy buenos días tardes y noches les saluda jc z el capitán sus delfines y numismática en esta ocasión quiero platicarles de una letra muy importante que va acuerdo a la placa y eso va a ser en los 12 bancos es decir de la a a la l que tienen que encontrar ese detalle no es no es difícil encontrarlo ahora el punto que quiero hablar es que varía su valor varía el precio varía toda esa cuestión le voy a poner ejemplos rápidamente empiezo este billete es 1a del primer banco y es el de boston ahora ese es 1a y esta es la letra que quiero que conozcan y que sepan la que está abajo donde dice serie 20 17 a eso significa que la placa es 1 es la primer placa de donde hicieron ese billete pero también puede ser a y puede ser 2 puede ser a 3 a 4 a 5 a 6 hasta puede ser a 20 porque porque eso está indicado que es el primer billete que hicieron de de la de la primer placa ahora eso lo puedes encontrar aquí está otro ejemplo en dice serie 20 17 pero también puede ser otro año eso sólo es un ejemplo y dice b es decir es del segundo banco 2b new york nueva york y 20 17 a es decir que es del de la primera placa ahí pueden ver el número 1 del segundo banco de nueva york es decir es la primer placa del banco 2b y por eso tiene la a abajo de donde dice 20 17 ok le voy a poner otro ejemplo para que no quede duda él permítanme 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 ok ok acá está este es el banco 12 l de california san francisco y de igual manera tiene letra a porque porque pueden ver que es bajito ahora ahí cambia y varía porque es del 23 es decir es del 2003 y el otro los otros eran del 17 ahí cambia un poco pero la a siempre es la misma es decir si es a siempre se va a mantener bajito ahora está el 20 23 o 20 13 20 17 sin letra les pongo el ejemplo este es 2013 es del banco de 12 de l 12 l banco de california san francisco y es 39 pero aquí ya no tiene la a esa es la diferencia la diferencia es que abajo del 23 se tiene la a este no lo tiene aquel si lo tiene es del mismo banco y eso es el detalle que quiero que se fijen pero el detalle más importante para mí literalmente es este tú puedes tener un billete 20 17 o otro otro año que dice serie etcétera y puede tener la a como en este caso este es del banco 12 l california san francisco y tiene la estrella pero también puedes tener billete con estrella que no tiene la a es decir este billete literalmente vale más por dos razones una porque es el primer billete del banco l 12 y dos porque tiene estrella y tiene la a es placa bajita espero entiendan este video espero les guste porque realmente es es importante saberlo placa 3 así que ese detalle yo la verdad para mí es muy importante y tal vez para otros no lo es pero bueno ahora lo último y con esto concluyo tú puedes tener un a un b un c un d un e fg h j j kl y pueden ser a pero también no pueden ser a ok así que es fácil detectar ese detalle ahí está la a ok y bueno y y si es a y tiene la estrella es tiene más valor así que bueno hasta aquí dejo el video cuídense mucho cualquier pregunta pues manden preguntas fotos a mi correo y yo las estaré mirando muchas gracias éxitos como siempre